Otro caso también que sucede bastante frecuente es con respeto a la electricidad. Lo notamos siempre en la vida doméstica, en nuestra casa. No tenemos buena instalación, de repente un tomacorriente está muy sobrecargado. Podría originar un cortocircuito, un incendio con malas consecuencias, que la casa se podría incendiar. A veces también los niños, las criaturas, los bebés no saben, hay que indicarles, hay que enseñarles. Lamentablemente suceden personas que se electrocutan, mal cableado, mal instalado las instalaciones y a veces comprar cables de mala calidad.